Te salen fuerzas de todos lados Y bueno, obviamente íbamos a donde sea Peleándonos contra quien sea Porque obviamente no había negociación La selección es diferente y distinta en todo Y además, bueno, las Copas Américas Todas, desde el principio Yo creo que ahí, más allá de la primera etapa con Bilardo Cuando formamos la selección esta de la Copa América 91 con el Coco Después de tantos años que Argentina no ganaba una Copa América Acá, en la final, otra vez de cabeza Saltando con dos bestias Ahí como Canigia y Batistuta Entrando por atrás Un gran recuerdo, un gran equipo Y ahí tenías las 10, ¿eh? Te ponías las 10 ahí Ahí venimos Sí, cómo no me acuerdo Algunos no me creen que soy yo, pero sí soy yo Cómo no le creen a Simeone Qué grande el show Por favor, es el 3 de la tarde, 9 minutos Estamos en vivo abriendo el telón de CNN Música y Show Repasando las efemérides de un día como hoy 28 de abril, pero de otros años Hoy también hay una celebración especial, May Sí, hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo Esta celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo Consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y decente Sí, esto se da desde el año 2003 porque la OIT celebra este día con el fin de promover la prevención de los accidentes de trabajo También las enfermedades profesionales en todo el mundo Así que chicos, festejemos porque hoy es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo Bueno, vamos a festejar recibiendo a Flora del Corta Bienvenida a la Argentina, Flora, querida ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal este domingo? Nos contabas fuera del aire que estás en una etapa de descanso sábado nocturno Para estar pila a pila, como diría el Pity Álvarez el domingo en el programa El sábado te vas en fade out, te apagás temprano Sí, los sábados me acosto temprano Igual yo hago stand-up, entonces tengo mucha vida nocturna y trabajo en teatro Con lo cual es muy probable que yo esté acostándome muy tarde y saliendo entre lunes y viernes A diferencia de la gente normal Tu temprano son las 3 de la mañana Y terminás un show y te tenés que quedar a comer A veces es parte de, digamos, aunque te quieras ir, es parte de la sociabilización también O el momento de relajarte con tus compañeros de teatro Entonces me pasa que los sábados me guardo más Y ahora desde que empecé a trabajar los domingos, mucho más temprano No voy ni a comer con mis viejos Es como me acuesto a las 9 a las 9 a mirar series Excelente Y a las 12 me dormí Excelente Entrás en la etapa en que te empiezan a odiar tus amigos, tu familia, todo el mundo Porque no estás nunca, no estás disponible Yo pienso que hay un momento de la vida donde los amigos, si no entienden y si no bancan Que un poco antisocial te empezás a transformar, ya deberían dejar de ser tus amigos Y sí, porque trabajás A mí me pasa cuando estreno abraz de teatro y viene la familia Cuando están ahí en el estreno y los abrazo cuando se van, les digo ¿Ves? Porque no fui a tu cumpleaños Ahora estás acá en el teatro Porque realmente muchas veces estás, por ejemplo, ensayando un sábado a la tarde Los actores a veces tienen compromisos con series Entonces terminás ensayando un sábado a 10 de la noche Y dices, ah, no viniste a mi cumpleaños No, no, estábamos ensayando ¿Qué estábamos ensayando? Claro, bien No, de verdad estábamos ensayando O estoy corrigiendo una obra domingo a 10 de la mañana No puedo ir a almorzar con vos domingo Pero, ¿cómo estás corrigiendo? Me dice, mi papá Vení a almorzar Es que tengo que entregar la obra porque mañana hay un ensayo Y bueno, ustedes también que hacen tanta televisión No, yo creo que hay mucha gente que le debe pasar, digo, más allá del ambiente artístico Esto de, tenés la mitad de la tribuna gente que tiene un trabajo con un horario De tal hora a tal hora trabajo Y podés disponer de o tus noches o tus mañanas según el horario en el que labures O en el que trabajes Podés organizarte un poco más Pero la gente que trabaja, como se le llama vulgarmente cortado O que trabaja en dos lados distintos Que a la mañana en un lado, a la noche en otro O aquellos que tienen turno rotativo en cualquier trabajo Es como muy complicado organizar la vida social Porque una semana trabajás a la mañana Una semana trabajás a la noche Empezás a... Te quedan dos opciones O transformarte en un ser antisocial Donde perdés vínculos O empezás a generar amistades con gente de tu trabajo O sea, con la gente que empezás a compartir Bueno, es lo que nos pasa Y pasa, pasa naturalmente eso, ¿no? Tantas horas compartís En televisión pasa un fenómeno muy loco Que tiene que ver con esto de... Te terminás haciendo amigo de tus compañeros de laburo En televisión pasa algo muy loco Te terminás haciendo amigo de tus enemigos Es verdad Te terminás haciendo amigo de gente que es mala No te queda otra Y aparte cuando haces programas... Yo trabajé mucho en programas nocturnos Te terminás saliendo dos de la mañana Y vas a tomar algo porque salís con energía No, no tenés nadie con quien hablar Tal cual, con el que odiás Terminás yendo a tomar un trago Porque es como... Bajemos un poco Sí, sí, sí Eso me pasó un montón de veces Bueno, pasa eso mucho en los equipos técnicos Digo, yo hablo por estar detrás de cámara Con la parte de la gente de técnica De los canales Se genera muy buena onda Porque tenés que convivir muchas horas Claro Entonces tenés que estar Atrás del telón, digamos Muchas horas Y salen charlas Y empezás a generar amistades Y sale una cerveza de repente Después del trabajo ¿Por qué? Porque todos compartimos Ese horario anormal Que nos hace Que nos vinculemos entre nosotros Por ahora no Ha dado su opinión Paula Bendeje Que nos mira Y que también tiene Vos trabajás en varios lados Hacés varias cosas Horarios distintos Paula, bienvenida a la Argentina Hola, muchas gracias ¿Cómo estás, querida? ¿Todo bien? ¿Estás en tu mejor momento? La verdad es sí Sí Sí, sí Siempre El mejor momento siempre se presente No, no Ni siquiera El mejor momento siempre se presente Aunque a veces no lo sea Hay que decir Pero tenés una cara así Rezacosa Decís Estoy en el mejor momento Y, uy, ¿cómo será cuando está mal? ¿No? Hay que tener cuidado cuando se dice Claro ¿Y con quién? Adelante de quién lo decís Bueno, en el caso de Paula ¿Cómo manejas esto de quizá Horarios diferentes en los trabajos? ¿No tener quizá la noche o sí? ¿Cómo organizás? ¿Cómo se hace para tener vida social Cuando uno tiene o más de un trabajo La realidad de mucha gente que no se escucha O un trabajo con un turno rotativo? No se tiene vida social No se tiene vida social Cada vez tengo menos vida social Y me pasa también Hablando de lo que hablábamos El programa pasado De mis horarios Ya como que quedé reseteada de esa manera Yo me acostaba temprano Porque me despertaba muy temprano Y no cambié mucho los horarios Como que ya me acostumbré A seguir acostándome temprano ¿Temprano qué hora es? ¿Acostarse temprano? No, 11, 12 de la noche Ah, bueno, no es tan temprano Está bien para mí 12 de la noche es como el límite Dentro de la normalidad Claro Y bueno, capaz que antes Me acostaba un poquito más temprano Pero nunca de salir así en la semana Dos de tres de la mañana No están mis planes Y los fines de semana Como también trabajo También se me complica Ayer me junté con unas amigas Algo tranqui igual Pero ya estaba como Me quedaba dormida en la mesa Voy a hacer una pregunta La hago a todo el mundo A Maxi Ibáñez Que está en la puesta al aire también A Florencia A Verna Que está en la producción Al querido Nacho Que también nos acompaña Nunca digo el apellido de Nacho Porque no me lo acuerdo Y es raro el apellido igual ¿No? Mira, porque él no quiere que lo digamos Ah, ok Es tipo Nacho Es Nacho, como Cher Es un solo nombre Ya no hace falta A veces Marcelo Nacho Libre Nacho Nuestro producto Fito Nito Charlie Exacto Está en esa categoría Unique Echa Uri ¿Vieron qué? Mejor decamos Nacho Nacho con nosotros No, pero le pregunto a todo el mundo Y a vos que nos estás escuchando Que estás escuchando CNN En el ejemplo que acaba de poner Paula Y quiero que todos demos opinión Pero con el corazón en la mano Sí, salí con unas amigas Algo tranqui Pero la verdad es que me estaba quedando dormida en la charla No es mejor no ir a ese tipo de salida O sea, salir a un lugar donde no la estás pasando bien Te estás quedando dormido Solo por, no sé, si lo haces por culpa Por no quedar mal con tu amigo, tu amiga No es mejor decir Che, la verdad, no tengo ganas No, no, no la estaba pasando mal La estaba pasando muy bien Pero el sueño ya Si te estás durmiendo no estás disfrutando de nada Al final ya estaba como un poco cansada Y fue el momento en que dije Bueno, listo, yo me voy hasta acá Claro, por lo menos lo intentaste Es que ella bebe mucho También vos deberías beber menos Claro Es verdad, es verdad Claro, si se baja un tubo antes de comer Claro, si no llega ni nadie A la tercera cerveza artesanal Que viste que es pesada Claro Te pedí que no cuentes esas cosas al aire Por favor No, pero yo me... Eso lo le daría Porque yo soy igual Totalmente Pero decís en algún momento La verdad, chicas, perdón No me interesa nada lo que estás diciendo Porque me estoy durmiendo ¿Tirás la bomba de monilla? No, no tan fuerte no Lo pensé en un momento Si ir o no Pero al final a veces Es necesario tener un poco De salir un poco del trabajo Y tener un poco de vida social Pero bueno En un momento ya es como Bueno, se me están cerrando las persianas Y te fuiste Y me fui Y se fueron todas Aparte, igual No es que... Ah, es el alma de la fiesta Eso es el alma de la fiesta Es el alma de la fiesta Sí Aparte te deprimís, viste Si no lo haces Si no lo haces Después decís Ay, me quedé en casa Solo vivo para trabajar Sí, tal y cual Pero ustedes son personas muy culpables Ay, sí, totalmente Sí, totalmente Totalmente Si tu amigo te quiere Y es amigo Barra amiga De verdad Tiene que entender No hay chance que se enoje con vos Si alguien te hace un reproche El estilo Ey, no viniste Hace mucho que no salís con nosotros No entendiste O sea, no El vínculo para mí Esto es una opinión personal El vínculo tiene que trascender La visita física A mí me da la sensación Que nosotras somos demasiado neuróticas Al lado de él Que está rayando ya la psicopatía Porque tiene cero culpa Cero culpa No le importa nada No, pero pregunto en serio Amistades Porque una cosa es salir con compañeros de trabajo Una amistad El vínculo No es que se construye el vínculo de amistad Que también abarca el vínculo familiar Sí No llega un momento Donde hay que comprender Que no se puede todo el tiempo Que no hay que enojarse Si uno le falla al otro Es que tiene que ver Con que se tomen en serio No tu laburo A vos prenden la radio Te escuchan acá Y ya medio que entienden Están en la radio Pero por ejemplo Yo que escribo Venís a mi cumple No, tengo que escribir Claro Pero ya se sienten mal Che En la lista de prioridades Donde estoy Claro Y digo Entendés Yo tengo que escribir Tengo que terminar un capítulo Para mañana de guión Y no lo podías haber hecho esta mañana Que te vi en Facebook Boludeando Y no, la verdad Porque encima Encima te empiezan a controlar Claro Y es no Porque me inspiro a la tarde No sé Escribo cuando quiero Yo sé que vos trabajás de 9 a 6 Claro Y vos no sabés Cuando yo me pongo a escribir Entonces empieza a pasar eso No te toman en serio Cuando vos manejás tus tiempos O cuando es un trabajo No como el de ellos Más freelance Claro Claro Un poco más freelance Claro ¿Y qué le pasa a Maíz? No, a mí me pasaba Ahora por suerte Me pasó con mi familia Nosotros somos una familia tana Muy unida Hay una cuestión De todos los domingos Todo el domingo Juntos El asado Después a la tarde Tomaron unos mates Nos quedamos a cenar todos juntos Y me pasó Que cuando empecé a trabajar de esto Claro Yo me sentía culpable Por no poder estar tan bien Y a veces ellos me hacían sentir Como Uy bueno No podés venir O quizás no sé Donde yo más cumpleaños me siento Son mis sobrinitos Claro Que por ahí me sentía ¿Y por qué no podés venir? Otra vez Y ahí es como que Ay se me quiebra el brazo Porque trabajo otra vez Claro Y ahí te empezás a perder cumpleaños Y cosas que son importantes Pero después empezás a priorizar Que es mejor quizás a veces Tener un vínculo Cuando estás de calidad Que estar quizás todo el tiempo Y Porque a veces cuando estás todo el tiempo No lo disfrutás tanto Y yo realmente cuando estoy con ellos En el momento justo Trato de De disfrutarlos a full Y de verdad De verdad Pasa eso Ya Yo voy a ver a mi familia Y ya ni me peleo No me peleo con nadie ¿Entendés? O sea Trato de disfrutarlo a full No discuto ni con mi mamá Ni con mi hermana Ni Y abrazo a mis sobrinos Y los llenos de besos Y pasa eso Uno va aprendiendo también A organizarse un poco Le pasa seguramente Al 90% De la gente que nos está escuchando Con horarios rotativos Con ¿Qué sé yo? Se me ocurre El señor que trabaja O la señora que trabaja de seguridad Que tienen los horarios cambiados Y entonces Después con sueño Te vas adaptando Porque vos sabés que No es que vos lo ponés como prioridad Trabajar Hay que trabajar Uno tiene que llevar el pan a la casa Tiene que tener un mango en la billetera Y Y Y lamentablemente hay cosas que no se pueden elegir ¿No? Entonces digo Bueno Aprovechar Y Reconfigurarnos nosotros Y decir el tiempo que pasamos Con los nuestros Que sea mejor de calidad Más que cantidad ¿Puedo abrir una ventana? Porque Sí que hace calor Con respecto a esto Ya Después de mis horarios raros Me fueron respetando Pero me está pasando ahora Con una amiga Que para denuncia Uy consultorio Me encanta Pública Consultorio En vivo Que ella Llega el otoño Llega los días grises Llega el frío Y no quiere ver a nadie Me encantó Pero ya es como Bueno Depresión otoñal Claro Depresión otoñal Se cierra y yo Flor dale ¿Cuándo nos juntamos? No, no Me pega mal Pero dale Estoy medio bajón No Se mudó No me invitó a la casa Estoy como Estoy al límite Del enojo ¿Pero en invierno se le pasa? ¿Cuántas estaciones le lleva la casa? No sé Me parece que invierno sigue Y vuelve en primavera Inverna Inverna tu amiga Inverna tu amiga Se guarda No sé Pero ya es como Bueno Todavía te respeto Tus formas Pero ya hay un límite ¿O no? Yo banco La verdad Justo me estás preguntando a mí Que yo banco mucho Esa decisión Porque además te lo está diciendo No quiero ver a nadie Recién en el debate Surgía esto De bueno Tengo que trabajar Por eso no nos juntamos O por eso no nos vemos Yo corro un poco más el límite Y si no tenés que trabajar Y no querés ver a nadie Y querés quedarte en tu casa Ahí ya sos un antisocial No, pero ¿por qué? Porque trabajaste quizá Muchas horas Como le pasa a mucha gente Y que después Che, nos juntamos el viernes a la noche Y la verdad que Trabajé 10 horas Llega el viernes a la noche Quiero estar en casa Quiero estar en mi vida Yo creo que tiene que ver Con un cambio de conducta Porque si vos siempre fuiste Super social Y después de un día para el otro Te encerrás en tu casa Empezás a hibernar Durante el otoño Durante el invierno Ahí tus amigos te van a decir Che, loco, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No te preocupas ¿Por qué no nos querés ver más? La vida es Pero si siempre fuiste un antisocial Te conocieron así ¿Quién dijo? ¿Pero por qué tengo que seguir siendo Como fui? Porque me conocieron así Pero también hay códigos Si te estoy diciendo Soy tu amiga También en la amistad Hay que ponerse Hay que ceder un poco Claro, te estoy diciendo Te necesito Juntémonos un ratito Te necesito No, estoy de invierno Hoy te necesito Lo que puede hacer tu amiga Es mudarse a Europa Que es en el hemisferio boreal Se convierte en primavera-verano Y está mitad de año en cada lugar Viviendo verano Me gusta eso Y ahí la podemos ver Entonces, claro Me gusta mucho Es una golondrina No, en el único La única excepción para mí A esta regla antisocial Que les planteo Es en las malas Por ejemplo En las buenas Y si te toca a vos En las malas del otro No sé, voy a tirar un bajón Pero tenés que ir Porque se murió un familiar Cercano a tu amigo O amiga Si ahí no estás Si ahí no estás Ahí ya Efectivamente Te pones a nuestros amigos A esa persona Porque no lo querés Y una malita Una mala más chiquitita ¿Pero qué es una malita? Para mí es mala Mala es tragedia Dolor Claro Separación entra Para mí también Mala es duelo Duelo abarca Incluso una separación No duelo de muerte física Duelo Y abarca muerte de mascota También Para mí de todas esas malitas Como dice Pau La más divertida Es la separación Porque ahí es donde Entrás a darle a Alexa Que siempre odiaste Pero ahí hay otra excepción También Separación Si tu amigo Barra amiga Barra amigue Ya tiene Una constante En que duran muy poco Sus parejas A los tres meses Se separa Y ya es la tercera vez Que voy a hacerte la segunda No Que no llores Que no llores Se lloran parejas De un año para arriba Si Relaciones más o menos dignas Por un revuelque Que tenía pinta de noviazgo Y no lo fue No No me llores Claro Ahí ya hay necesidad Del loco curtite Y esto les ha pasado Seguramente a ustedes Y a vos que estás escuchando Tu amigo o amiga Te convoca A tomar un vino Una cerveza Lo que sea Para contarte Lo mal que le pasó Con esa relación De la que se acaba De separar Que lo dejó Vos metes ficha Si la verdad Que tenés razón Yo la veía Que era así Vos lo veías Hay un paréntesis Donde tu amigo Deja de actualizarte La información Al respecto De esa separación Y te enterás Que volvió Un bajón Es un bajón Lo que le contás A tus amigas Porque le decís Por ejemplo Le decís Era re malo en el sexo Y después volvés Y le decís No chicas Ahora aprendió Ahora aprendió Ahora es otro Yo me acuerdo Lo que me contaste Con toda esa información Que tenés Ahora sabe Donde queda el punto G Podés creer Pero no No se habla más Del tema Hay algo que se rompe Hay algo que se rompe De verdad Que hay que controlar La información Obviamente estamos hablando De buenas personas Y malas Cuando alguien es mala persona Si volvés Estás en un gran problema Pero si es buena persona Y estabas en un periodo Convulsionado Obvio que vas a contar Cosas horribles Pero eso tiene que ver Con el periodo Que se estaba generando Y también creo que Van a ser más comprensivos Siempre y cuando Cuentes algo de Una buena persona En una terrible crisis Como vos Está claro Sí, sí, sí Bueno Este es un debate Que va a seguir otro día Porque hay una efeméride Más para este 28 de abril El 28 de abril De 1974 Nació Penélope Cruz Actriz española Con muchísimo éxito En Europa Y en Estados Unidos También Ganadora de premios Oscar y Goya Y Penélope Cruz En una entrevista Habló Y justamente habla De una palabra Que si bien hoy No sobrevoló acá En el pase que tuvimos Con Maggie Hablábamos de Messi Y del éxito ¿Y qué es el éxito? Y Penélope Cruz Que hoy está cumpliendo años Habla del éxito Bueno Lo que dices del éxito Es muy relativo Porque para mí El éxito que yo he alcanzado Es el poder vivir De un trabajo que me gusta Y eso lo valoro Desde que empecé Que era una niña Cuando empecé a trabajar en esto Tenía 13, 14 años Que empecé en televisión Y luego empecé con el cine A los 16, 17 Y para mí ese es el gran éxito El poder vivir de algo Que te llena Que te levantas cada mañana Y dices Voy a dedicar Estas horas del día A algo que realmente Era mi sueño Cuando era una niña Es verdad que luego Pues tienes que aprender A lidiar con Es como Profesiones paralelas ¿No? Sí o sí Tienes que aprender A lidiar con esa otra parte Que no me gusta Generalizar con ello Porque es Siempre es una minoría Pero que es muy ruidosa Entonces Bueno Es Penélope Cruz ¿Qué es el éxito? Para ella lo describí Ahí a las 3 de la tarde 26 minutos ¿Qué es el éxito para ustedes? ¿Qué es el éxito para May? Es Bueno Muy subjetivo ¿No? Es muy personal Y a cada quien Le tocará algún punto Particular A mí la palabra éxito El punto que me toca O el lugar al que me lleva Es Para mí ser exitoso Es no tenerle miedo Al fracaso Por ejemplo Porque si vos no le tenés miedo Al fracaso O aprendés a fracasar dignamente Digamos ¿No? Lo vas a intentar Y siempre que lo intentes En algún punto Vas a llegar al éxito O a ser exitoso A eso que te estás proponiendo Entonces para mí Es tan simple como Aprender A no tenerle miedo Al fracaso Muchas veces Yo me fascino Con las historias De fracasos De los demás Pero no porque Porque me regocijo En lo que le va a llamar Al otro Sino porque me encanta Ver cómo fue el camino De esas personas Que llegas O que uno llega a admirar Que ve solamente el éxito Pero no ve el camino Claro Vos hablás de los que Aprecian el fracaso Exacto Esquivaron esa piedra En el camino Gracias al fracaso Porque ese es su secreto Aparece la historia Porque ese es su secreto Ni más ni menos Nadie nace Y de un día para el otro Sale sabiendo algo Siendo experto en algo Para llegar a ese punto Vos tenés que fracasar Un montón de veces Pero tenés que soportarlo Entonces para mí El éxito está En saber soportar el fracaso Bien ¿Qué es el éxito para Flora? Me dejó la vara muy alta Ella es una pensadora Viste que yo me siento Un aparato ahora El éxito Bueno Obvio que comparto con ella Porque si el miedo te paraliza No avanzás Y está lleno de gente Hoy me acordaba justo Recién cuando hablábamos De los que No te aguantan los horarios Algo que iba a decir En ese momento Y no lo dije Esa gente tiene trabajos horribles Los que me viven Haciendo escándalos Los amigos recriminadores Que me voy sacando De encima en la vida No entienden que encima Es una pasión Pero eso es otro tema Estoy abriendo Pero está bueno Es interesante Porque pasa En un montón de cosas de la vida Aquel que critica demasiado Con Zania Es porque en realidad El enojo no es con vos Sino con esa misma persona De no animarse A soltar ese laburo Que quizá no le gusta Sí, sí Y ya sé Que somos recontra privilegiados Con laburar lo que nos gusta Pero digo Hablo específicamente De los que Por ejemplo Yo tenía una amiga Que ya no veo más Que siempre se enojaba Porque no la podía ver de noche Porque yo escribía la noche Y yo siempre le decía Pero yo estoy libre Al mediodía de la tarde Y ella me decía Ah, pero yo trabajo Como ella sentía que ella trabajaba Y yo no Y le digo Bueno, pero Si querés Escapate en el laburo Un rato y almorzamos Y no, no tenía tiempo Y bueno Yo tengo libre En la madre de Diego Pero bueno Pero volviendo al éxito Para mí el éxito Es laburar de lo que te gusta Es clave Que es lo que nos pasa a nosotros Nosotres Y eso para mí Es una genialidad Y después estaría bueno Que te paguen bien ¿No? Porque solo lo que te gusta Por las dificultades de la vida Digamos Que está bueno Que encima No tengas que sentir Que no llegás a fin de mes Eso en lo laboral Y después En el amor Sí Bueno, la familia Que te tocó en suerte Ya no la podés cambiar Pero eso ya no Eso ya no creo Que sea parte del éxito Pero sí puede ser un éxito Saber lidiar con Claro Porque si tenés Unos padres espantosos O algo así Entender que están ahí Vos no los elegiste Pero Le mando un beso A mamá y papá Que no hablo de él No, no Esto es personal Por favor Porque están escuchando Y se miran como diciendo No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Y Paula ¿Qué piensa del éxito? Yo concuerdo también Para mí el éxito Es poder trabajar De lo que uno ama Hay mucha gente Que no tiene esa posibilidad Y a veces uno Piensa que está Como acostumbrado Pero La verdad que poder hacer Y vivir De lo que uno le gusta Porque ocupa muchas horas El trabajo En la vida de uno Y encima Si la pasás bien Y lo disfrutás Me parece que es un gran éxito También Las amistades Que uno va generando Durante toda la vida Me parece que también Es un éxito Y poder disfrutar De los pequeños momentos También De repente Hace poco Me pasó De estar almorzando Un día de semana Al solcito Al aire libre Y dije Guau Qué bueno Poder disfrutar De estas pequeñas cosas Y valorarlas Así Una simple situación Un éxito Café Sí Me parece que está bueno Poder hacerlo Y digo Bueno Mirá Estoy al mediodía Mientras están todos En la oficina Trabajo yo acá Almorzando Al aire libre Con gente que quiero Qué bueno A mí me parece que el éxito Yo siento que el éxito Es animarse A lo que sea Animarse Se aplica al trabajo Se aplica al trabajo Pero se aplica a la vida A tomar decisiones Animarse Yo uso mucho esta frase Un éxito Un éxito Y cómo salió ahí Un éxito A veces le agrego Un éxito rotundo Porque me parece que Uno también Las palabras Tienen una vibración Y está bueno decir Todo el tiempo Cosas copadas Y también Bajar un poco La vara de la autoexigencia Para todo el mundo No es ideal No todo va a salir Como vos lo pensabas Pero sí El hecho de que te animaste A hacerlo Y a lo que fuere Porque también Acá hablamos mucho De trabajar De lo que nos gusta De tener la vocación Hecha profesión Que es en realidad La menor cantidad de gente Que vive esa felicidad Si se puede llamar así Sin embargo Todos tenemos una vocación Cada una de las personas Que nos está escuchando Tiene una vocación En algunos casos Se transforma en hobby Que para mí no es menor El tiempo dedicado El que toca la guitarra Y quizá labura de otra cosa Pero se toma Dos horas por semana Para tomar la guitarra Ya es un éxito Porque se anima Porque se lo permite Si no estamos condenando A cualquier no sé Tipo que labura En la administración pública Pero ese tipo después Hace no sé Arco y flecha Y es re feliz Haciendo arco y flecha Exactamente Y su laburo es como Voy, gano mi plata Y termino Nosotros porque le ponemos La pasión al laburo Pero otra gente Va como a ganar Se pone la pasión Otra cosa Lo hace, lo hace bien No digo que porque no Su fascinación No lo haga bien Y termina Y después se va A hacer lo que le gusta Y el animarse también Es en función familiar No sé La gente que ha tenido hijos Que se animó Y que quizá Con pronósticos adversos Dijo Sí, lo hago Aquel que se anima a viajar El que dice Che, mi vida Tal cual la conocen Es hasta acá Y ahora tomé una decisión Voy a dejar esto Voy a renunciar a esto Otro O me voy a separar O me voy a ir a vivir A otro país Para mí ya es un éxito Aunque no salga Como vos lo esperás Porque si nos atamos Siempre al resultado La vida es una trampa Porque primero Es lo que no sabemos Si va a pasar Si no va a pasar Pero ya el animarse Ya es un éxito Es que yo creo Que uno en la vida Tiene un momento Los invito a Los invito a pensarlo A mí me estás como iluminada Estoy muy Luisa Delfino Muy, muy Los invito a pensar quizás Si han tenido algún momento De quiebre en la vida En el que Como decía Héctor Dejaron de vivir Por lo que decían los otros Y empezaron a darle Bolilla A lo que ustedes sentían ¿No? Digo eso de Bueno y me animé Y lo hice El mandato No romper Exacto Romper los mandatos Eso también Tiene que ser un éxito Lo es El domingo para mí Es un día muy exitoso O sea es un día Sí, los corchazos No, no, escuchá A las 7 No, porque Justamente Es como la otra Es como la otra cara De la moneda ¿No? Uno siempre toma decisiones Deprimirse Hay gente que obviamente La está pasando mal Y siempre hacemos Esa salvedad Pero está en voz Bueno, ¿y qué hago Con esto que me está pasando? ¿Para qué lado disparo? ¿Qué hago? No Trata de que no sea Para el corchazo Si no digo El inconsciente El domingo Es un día Da el salto Es un día de éxito Porque te permite En general Mucha gente se reencuentra Con ella misma Es como el día De introspección De hablarse a uno mismo De tomar decisiones Muchas decisiones Inclusive las del suicidio Se toman los domingos Muchas decisiones De bueno Esto es hasta acá La semana empieza distinta Claro, sí Bueno, es un ciclo Es un ciclo Es la sensación de reseteo ¿No? El domingo tiene algo especial Se viene el F5 a la noche El domingo tiene algo especial De verdad tiene algo especial Pero queremos preguntarte a vos ¿Qué es el éxito para vos? Numeral CNN Música y Show Numeral CNN Música y Show Juéguensela con lo que comenten Todo en Twitter Numeral CNN Música y Show Que es el éxito para vos Seguinos en Instagram Arroba CNN Radio Argentina Arroba CNN Radio Argentina La mañana de CNN Vamos a conversar con Gonzalo Guilardes Economista El error que yo creo El error de diagnóstico